De igual manera, por escuchar Telefón para Juventud, recibí anualmente más de 2.000 llamadas de Mochanan. Mochanan me seporta en un sitio que a mí no hay por compartir la inquietud. De Ecuador, hay un servicio de manera que Telefón para Juventud tiene su valor agregado para la comunidad. Mochanan ha discutido el asunto delicado con el personal especializado de 131. Y hay información que está hasta sirviando para observar la tendencia de jóvenes y diseñar el manejo después. A pesar de que Telefón para Juventud se celebra el 25 años, el Ejecutivo ha apoyado el trabajo de la Fundación y su derecho de existencia. La celebración de los 25 años de Telefón para Juventud ha casi coincidido con la fecha de celebración del Día Internacional de Mochanan. Tiene derecho de mucho tratado aquí. Tiene derecho de expresión, tiene derecho de escuchar, tiene derecho de privacidad. El Ejecutivo ha hecho un factor para cumplir con la instancia Telefón para Juventud. En la ciudad de Mochanan hay oportunidad de expresar dolor con el que no tiene, de expresar deseo con el que no tiene, preocupación con el que no tiene. Pero también expresar el sueño. Fuera de la instancia, hay un consejo para no poner de forma preventiva, no tener una herramienta de drogas y abuso de alcohol con el 3. Y me estará aquí junto con el colega de enseñanza a distinguir el rol importante del 131 de la comunidad y para el desarrollo de la Mochanan, pero hasta más que sí. Lo que se trata es parte de cumplimiento del tratado de derecho de mucho, lo que se celebra el 20 de noviembre. Para nosotros es algo sumamente importante para que no haya acceso a un camino para que no pueda contar algo de nosotros. Conta algo de los problemas, cuenta algo que no quiere compartir con gente que quizás no paga sin la casa. Entonces, ese es el beneficio y el valor que seguro el teléfono para la juventud agrega en nuestra comunidad y nuestra espera que el teléfono para la juventud siga para que no haya más. En este asunto de juventud, enfatizamos el derecho de existencia indiscutible de ese servicio de manera 131. El trabajo con el teléfono para la juventud en nuestra casa durante los últimos 5 años en la Aruba. El trabajo con el teléfono para la juventud en la Aruba, conforme al tratado internacional, conforme a las reglas del reino holandés, el teléfono para la juventud es una instancia muy importante para la juventud expresa. Estadísticamente, también es muy importante que la información que se encuentran por el teléfono para la juventud es una noticia más moderna para nosotros, por medio de una app y también un website de introducción. Se encuentran más accesible también para la juventud expresa un día más turístico de los sueños, de las preocupaciones y de lo que no se siente. El trabajo con el teléfono para la juventud es una noticia más moderna para la juventud. Adicionalmente, el teléfono para la juventud es una recomendación del gobierno también. Este es un instrumento para estipular el manejo y dirigirnos a las juventud. Para nosotros es un día importante, es un día grande. Con el colegio de la juventud, vamos a ver la importancia que el gabinete pone. Ríbanos muchos, ríbanos jóvenes, para sobre esta instancia, aquí está uno, un viaje más, para apoyarnos, y llegan a la generación de líderes con nuestra boca. Giovanni Müller, Noticias Buenas noches.